Shalom, Ubraham, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio diario del Daph Yomi. Hoy vamos a estudiar desde la ocasión la página 49 y con ello vamos a empezar el sexto capítulo del cartado de Dari. Dice así la Mishnah, An Noder Min Han Mebushal. Seguimos diferentes tipos de lenguajes de promesas. Una persona que viene y promete que no va a comer de algo que esté mebushal, que esté cocinado. Mutar Vatzelí tiene permitido comer aquello que está asado, porque asar algo no se llama mebushal, no se llama cocinado. Ube Shaluk, o algo que está remojado. Shaluk, vamos a decir remojado, es algo que realmente se metió en agua, pero no se cocinó completamente. Y no está dentro de lo que se llama algo que está cocinado. Ahora, Amad, si dijo, Una persona que viene y dice, me prohíbo sobre mí de comer un alimento. En el momento en el que dijo Tafshil, algo cocinado, tiene prohibido tomar un alimento que es raj, que es suave. ¿Qué quiere decir suave? Que es algo que se hace en una olla y que se come con pan. Mutar V-A-V, pero tiene permitido comer algo que es espeso, que no se come con pan. Mutar V-A-V, y tiene permitido comer un huevo de turmuta, que vamos a ver en la llamada mañana a qué se refiere. U-B-D-L-A-T-A-R-M-U-T-S-A, y puede tomar delates carabaza, que se llama así, remuta, por el lugar de donde viene. Ahora, Amad, Mi-Ma'ase Kedera, la persona que se prohibió comer de algo que fue hecho en una olla. En Azur-Ela, Mi-Ma'ase Retajta. Es decir, lo único que tiene prohibido es aquello que fue hervido en la olla. ¿Sí? Puesto en agua, hirviendo. Pero, si dijo Konam, Amad, Konam, Ayored, le quedará Shem Toem, si él, en lugar de decir eso, dijo, yo me prohíbo Konam, sobre todo lo que entra en la olla, que no voy a probar, ¿no? Azur, Bejola, Tapshilim, Bakedera, tiene prohibido comer cualquier tipo de alimento que se puso en una olla, porque lo que prohibió es aquello que entra dentro del agua. Dice la Gemara Taña, se enseñó así en una veredita, Rabi Yoshia Oser, es decir, Rabi Yoshia, Rabi Yoshia prohíbe, ¿qué dijimos? Que el que dice, el que se prohíbe tener provecho de lo que está en Mebusha, lo que está cocinado, tiene permitido comer lo que está asado. Rabi Yoshia lo prohíbe, ¿por qué? Vea, Falti Shem Ra y el Alavar, a pesar de que no tiene una prueba de que está permitido. Zeher Alavar, tiene algo que le recuerda a esto, es decir, tiene un pasuk, sobre el cual, va a explicar por qué algo que está hecho, algo que está hecho asado, también entra dentro de la categoría de Mebushal. ¿Cómo es el versículo? El versículo está en el libro de Dibraya Yamin, y dice, Dice el versículo, Es decir, que cocinaron el Pesach, la ofrenda de Pesach, al fuego como su ley, es decir, sabemos que la ofrenda de Pesach no se hace Mebushal, está prohibido comerlo. Cocinado, hervido en el agua. El Corán Pesach se asaba al fuego, y ahí dice, Cocinaron. Entonces, de ahí aprende Rabi Yoshia que el tselí, algo que está asado, también está dentro de la categoría de Mebushal, y por lo tanto él entiende que el que hace la promesa de que no va a tomar algo Mebushal, tampoco puede tomar algo asado. Ahora, el lema, Vamos a ver dónde entonces está la discusión entre Rabi Yoshia y el Panacama. A lo mejor podríamos decir que la discusión es de Rabi Yoshia sabad, Es decir, ¿acaso vamos a decir que Rabi Yoshia opina que solemos ir según el lenguaje de la Torah? Es decir, la Torah llama esta acción Mebushal, entonces siempre se va a llamar Mebushal, Pero el sabio de nuestra Mishnah dice, No, vamos para las promesas según el lenguaje de las personas. Como las personas llaman a las cosas, es como nosotros tenemos en cuenta. Y que si en un cierto lugar se llama cocinar Mebushal a hacer algo asado, entonces también ahí cuando alguien dice, Me prohíbo lo cocinado, también se está prohibiendo lo asado. Y no es porque la Torah llamó a esa acción, a la acción de asado, lo llamó cocinar, que estaría prohibido o permitido. Ahora, la Gemara Reciazi dice, En realidad, siempre en el tema de las promesas vamos según el lenguaje de la gente, lo que la gente llama. Ahora, entre cual es nuestra discusión, En realidad, aquí lo que pasa es que Rabi Yoshia está hablando según cómo se llama en su ciudad, y el sabio de la Mishnah dice las cosas según cómo se llaman en su ciudad. Beatre de Tana Dilan, en la ciudad del sabio que enseñó esta Mishnah, La tzeli, karule, tzali, bela, mebushal, karule, mebushal. A lo que está asado lo llaman asado, lo que está cocinado lo llaman cocinado. Ahora, Beatre de Rabi Yoshia, pero en Yoshia, perdón, pero en la ciudad de Rabi Yoshia, a filu tzali, karu, mebushal, incluso lo que está asado lo llaman cocinado. Ah, pero espérate, Rabi Yoshia tenía un versículo, ese versículo solamente es un, no es una prueba, sino es algo en lo cual él se apoya para decir esta enseñanza. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Volvemos al texto de la Mishnah, que dijo, Konan Tafshil, es decir, yo me prohíbo como si fuese una ofrenda. El Tafshil es algo que es cocinado, que no voy a probar de ello. Ahora, allí dijimos que lo que tenía permitido era algo que es un Tafshil, Raj, es decir, perdón, tiene prohibido, algo que fue cocinado, pero que es Raj, que es suave, entonces dice, vea, mi Tafshil nada, pero la persona dijo Tafshil, dijo en general, no especificó si es suave o si es espeso. Dice, amarabaye, aitana, es decir, aquel, este sabio que está enseñando esto en la Mishnah, kol, midi, de ajal, berriza, Tafshil, karule, es decir, todo aquello que se come con pan, lo llama Tafshil, ¿bien? Entonces, por eso explica que lo que es suave, lo tiene prohibido comer, lo que es espeso, lo tiene permitido. La taña, pero si dijimos en una veredita, el que se prohíbe comer algo que es Tafshil, algo que fue cocinado, tiene prohibido todo tipo de cosas cocinadas. La zurbe, tali, uve, shaluk, uve, memushal, tiene prohibido comerlo asado, lo que está remojado, lo que está cocinado. La zurbe, hitriot, racot, es decir, hitriot, racot son unas calabazas chiquititas, ¿sí? Shajolim o jlimba, en titán, con las cuales los enfermos comen su pan. Ah, por lo tanto, estamos viendo aquí, que esas calabazas, ¿sí? Se llaman también Tafshil, y a pesar de ello, está comiéndolo con su pan. Pregunta la hermana, ¿Eni, acaso es así? ¿Acaso esas calabazas las va a comer con mi pan? Ocurrió una vez que la billetmiya se enfermó, no, perdón. Al, le gabé jahu, hacia le asyuha. Fue a verle un médico para curarlo. Hazakra, de Mahit Bebeté. Y vio que en la casa de, de Rabi Yermiyah, había una calabaza. Te dijo, Shirke Benafat. Se fue. Es decir, salió y se fue. Después de salir, dijo, Amad, Malaz, Mota, Itle, Le Debebete. Es decir, el ángel de la muerte, está en esta casa, Leana, Aul, Leasa, Ayate, y yo voy a ir a curar a esa persona. ¿Qué pasó? Es decir, que vio esa calabaza. Cuando vio la calabaza, entendió como es algo malo para el enfermo. Dijo, ¿Cómo voy a ir yo a curarle? Si esto que trae la muerte está aquí. ¿Qué dijimos arriba? Que las calabazas chiquititas que comen los enfermos. Y aquí dice, ¿Pero qué enfermos? Si los enfermos no pueden comer calabazas, si es algo malo para él. Y dice, Lucas, son las dificultades. Ah, Berakije, Ah, Beashune. Es decir, uno, son las calabazas que son suaves. ¿Sí? Que son muy, muy suaves. Esas son las que comen los enfermos. ¿Sí? Y por eso, si se come con pan, se llama Tafshil. Y la otra, la que es mala para el enfermo, Ah, Beashune. Son calabazas que están muy duras. A la Raba, Barula, Marijo, Raba, Barula. Ah, Bekaragufe. Es decir, en la casa de Bebir, en Miya, estaba una calabaza en sí misma, que son malas y dañan los enfermos. Ah, Begabé, de cara. Pero, en la veredita que está hablando de que los enfermos comen esas calabazas, está hablando, con la parte interior de la calabaza, con la carne de la calabaza. De Amar, la viuda, pues dijo la viuda. Luliva de cara de Silca. Es decir, la parte interior de la calabaza, que es muy suave, es bueno comerlo con espinacas. Luleva de Kitana, Bekutja. Y la parte interior del lino, es muy rico comerlo con Kutaj. Kutaj era una especie de mayonesa, Jalavit, que se hacía láctea, que se acostumbraba a tomar. Y continúa la Gemara y dice, Begabar de, esta enseñanza sobre la calabaza con la espinaca y el lino con el Kutaj, Azur le hombró Yisnea Magares. No se la puedes enseñar a un ignorante de la Torah. ¿Por qué? Porque va a ir, y va a decir, ah, que esto es bueno, va a empezar a robar el lino para poder comerlo con el Kutaj. Begabar, otra explicación a esta aparente discusión que hay entre la veredita, y la enseñanza de las calabazas. Dice, Rabamar, dijo Rabamar, Manjulim, ¿quiénes son los enfermos? Manjulim. Dice, no, no son las personas que están enfermas. Rabanam, son los sabios, los estudiosos de la Torah, que son muy, están muy débiles. ¿Por qué? Porque todos los días están sentados estudiando Torah, no se mueven. Entonces están débiles. Rabamar, le chame, y Rabamar enseña según su punto de vista. Y Amar, Rabamar, pues dijo, Rabamar, Kemán, Maslinan, Alkiritze, Real Meriah. Es decir, ¿como quién? Es el hecho de que nosotros pedimos en nuestras tefilot, por los enfermos que se llaman Ketzire y Meriah. ¿Sí? Dos tipos de enfermos. Y todos los días lo decimos en la Midah, en la Berajad de Shadefaen. Y nosotros decimos que ya desde Yomakipurim, ya todo está decretado desde Rosh Hashanah, entonces, ¿cómo es que nosotros venimos a pedir por estas personas que no les pase nada? Kemán, ¿cómo quién? Como Rabiyoshi, Llamar, Ketzire, Umeriah. De aquello que dobla el lenguaje, dice, Ketzire y Meriah, dos tipos de enfermos, Shumamina que se entiende, Ketzire, Ketzire Mamash. Y los enfermos son los que realmente son enfermos, quienes son Meriah, los otros tipos de enfermos, los Rabanan, los sabios, que también se reciben ese nombre, porque son muy débiles en sus fuerzas. Y entonces son como si estuviesen enfermos. Y sobre eso yo se refiere que comen esas calabazas los enfermos. Muy bien. Ahora, dijimos que no podía, que tenía prohibido comer un guiso si estaba suave con pan, porque se comía con pan. Pero si es ave, si es un guiso que es muy espeso, lo tenía permitido. Admiti indelo, kekablae, kebablae. Nuestra Mishnah no es como aquello que hacen la gente de Babilonia. La maravisera, pues dijo la visera, bablae tushae. Dice, estos babilonios son tontos. ¿Por qué? De ahle, lahma, de lahma. Porque comen pan con pan. ¿Sí? Es decir, que comen papilla, daisa, es decir, papilla, ¿sí? Que está hecha de, de, de granos, de trigo, por ejemplo, con pan. Entonces, están comiendo pan con pan. Amar, Dajizda, dijo Dajizda, dimshael lehun, lehalen, eh, nagdane, de gutzal. ¿Qué sabes qué? Vamos a preguntarle a esos nagdanim. Nagdanim son los gourmet, la gente que sabe degustar exactamente y disfrutar de la comida. Es decir, la papilla, las gachas, ¿con qué es mejor comerlas? Dejite, belahma dejite, es decir, las gachas de trigo, con pan de trigo, o deseare, belahma deseare, y las gachas de cebada, con pan de cebada, o dilmago a lo mejor. Dejite, be deseare, u deseare, be dejite. Es decir, las gachas de trigo, con pan de cebada, y las gachas de cebada, con pan de trigo. Y trae la cámara y dice, Raba, ajale, bejasise. Raba comía, las gachas, con harina, de heliot, es decir, de cereales tostados, en general. Es decir, se encontró, que Raba estaba comiendo, gachas con las manos, papilla. Amarle le dijo, ¿por qué estás comiendo así, con las manos? Dice Amarle, le dijo, Es decir, comer las gachas, con las manos, con un dedo, es lo mejor que hay. Es muy sabroso. Y con mucha más razón, comerlo con dos dedos, mucho más sabroso. Mucho más sabroso es comerlo con tres dedos. Amarle, le dijo Raba a su hijo Jilla. Rején Amarle, Rabuna, le daba a Bede. Y así también le dijo, Rabuna, a su hijo Rabá. Más minible, cuando te invitan a comer gachas, camina, aunque tengas que caminar un parsá. Un parsá es la distancia que se recorre en 18 minutos. Ahora, le mehal, vísera de tora, si te invitan a comer carne de tora, ad tlata parsim. Incluso que tengas que caminar tres parsim, tres parsaot, entonces, también tienes que ver, porque es algo también muy, muy, muy sabroso. Amarle, Rab, le dijo Rab a su hijo Jilla. Y hay quien dice, perdón, también le dijo así, le dijo así, Rején Amarle, Rabuna, le Rabá, Bede. Y le dijo así también, Rabuna, Rabá a su hijo. Col, ni de Amna, lo, si flot, camé, de la base. Le bar mi cara, de la isa. Es decir, todo aquello, que, todo el alimento, que comiste, y te va a provocar que tengas que sacar algún tipo de saliva de tu boca, escupirlo así, no lo hagas si estás delante de tu maestro, de tu, de tu rabo, por el honor a tu rabo. Salvo, si es calabaza, o si es, o si son gachas. Porque, porque eso, si lo vuelves a tragar, es como si estuvieses tomando plomo. La filu camé, chevor, malca, pelot. E incluso si estás delante del rey chevor, escúpelo. Rabiyosi, rabiyudá. Rabiyosi y rabiyudá, cuando estaban comiendo gachas, de un mismo plato. Ha, dahil, daiza, besbaete. Uno estaba comiendo las gachas con sus manos. Dejá, dahil, behutza. Y uno estaba comiendo con la cáscara, con un, con una corteza de árbol, a modo de cuchara. Pues, amarle, de ahil, behutza, de ahil, de ahil, besbaete. Le dijo el que estaba comiendo con la cuchara, con la corteza de árbol, el que estaba comiendo con los dedos. Al mataya está, majilenitoateja. ¿Hasta cuándo me vas a hacer comer tus, tus desechos? Es decir, las manos, las cienes sucias, etc. Y tú estás metiendo las manos en las gachas para comer. Amarle, de ahil, besbaete, de ahil, behutza. Le dijo a aquel que come, que estaba comiendo con los dedos, a aquel que estaba comiendo con la, con la cuchara. Al matay, atama, jilen, y roqueja. ¿Hasta cuándo me vas a hacer comer tu saliva? ¿Por qué? Porque cuando metía en la boca, y después lo volvía a meter en el plato, entonces le dice, ¿Hasta cuándo tú me vas a hacer comer tu saliva? Muy bien. La viyuda, la viyuda, es decir, tenían delante de ellos, bluspín. ¿Qué es bluspín? Es un tipo de, de, de higos, ¿sí? que son muy difíciles de digerir. La viuda, ajal, rabi shimon, no ajal, la viuda comió, y rabi shimon no comió. Amarle, rabi shimon, le dijo rabi shimon, estos no salen del intestino nunca. Amarle, le dijo rabi yuda, con mucha más razón, comí de ellos, para que me quede para mañana, es decir, si tarda tanto en digerirse, no voy a tener hambre mañana. La viuda era muy, muy pobre. La viuda, de rabi shimon, la viuda estaba sentado delante de rabi shimon. Amarle, le dijo rabi shimon, a la viuda, hoy tienes buena cara, tu cara está resplandeciente. Amarle, le dijo, ayer tus sirvientes salieron al campo, y nos trajeron espinacas, y las comimos sin sal. Y por lo tanto, son muy contentos, y mi cara está muy, muy feliz. Leí, majalnumbe melach, y si las hubiésemos comido con sal, con mucha más razón, habíamos estado felices, porque con sal son mucho más ricas. Ambra, ay, matronita, le dijo a esa señora, a la viuda, le dijo, moré, verrabé, es decir, ¿cómo puede ser que seas un maestro, y que estés borracho? ¿Por qué? Porque lo vio, con buen color, y contento, y sorriente, pensó que estaba borracho. Amarle, le dijo a la viuda, ¿sí? hemnuta, vida, de ay y teta, es decir, tu fe en mí, es muy poca. Y te himna, la kidusha de abdalta, yo apenas bebo, el vino del kidush, y el vino del abdala, de arba, acase de tizja, y las cuatro copas de pesa, que bebo, de jo greni, y después me duele la cabeza, por haber tomado las cuatro copas, desde pesa hasta el ser, siete semanas me está doliendo la cabeza. Ela, entonces, ¿por qué es que estoy tan, tan resplandeciente? La sabiduría de la persona, hace que su cara resplandece. Amarle a Utseduki, le dijo, ese traduceo, a rabí yudá, paneja domín, y que malvebre debid, y que me gadele, es decir, tu cara, que está tan alegre, y tan resplandeciente, me recuerda, a una persona que presta con intereses, o a alguien que cría cerdos, es decir, que presta con intereses, ¿sí? Porque está contento, porque saca beneficio, y el que cría cerdos, porque está contento, porque tiene que hacer poco esfuerzo, y después los vende muy caro. Entonces le dijo, ¿me recuerda eso, tu cara de felicidad? Entonces, ¿qué le dijo la viuda? Marle, beyehudáe, tarbayu, así, los dos, lo tenemos prohibido los judíos, no es por eso que estoy así. Ela, esrim, arba, bate, kisae, itle, min beta, adbe midrash, ¿por qué estoy así? Porque, desde mi casa, hasta el bed midrash, tengo 24 lugares, para hacer mis necesidades, 24 aseos, ¿sí? Lejó, shah, lejá, anín, iknaz, lejó lejá, lejá, y a cada instante que quiero, puedo entrar. El hecho de poder, tranquilamente, hacer sus necesidades, eso hace que la persona tenga buena cara. La viuda, si asgui, lebe midrash, cuando la viuda se iba al beda midrash, shakil, gulfa al katze, tomaba un tonel, ¿sí? Una jarra, de vino, en su hombro. Amar dijo, gedolá melajá, shemejá vedet, et baalejá. Dice, fíjate que grande es el trabajo, que honra a su, al que lo hace. Es decir, ¿por qué? Porque ahí, iban al beda midrash, nadie tenía donde sentarse. La viuda cogía esa jarra, ese tonel, lo ponía en el suelo, se sentaba encima. Fíjate que bien, que me dedico a mi trabajo, que me permite ahora tener, un poquito de honor, y sentarme sobre, sobre el barrio. La vi shimón, shakil, sana al qadze, que hacía la vi shimón. También tomaba una cesta, ¿sí? Y lo mismo, amar, gedolá melajá, shemejá vedet, et baala. Dice, qué bueno es el trabajo, qué honra, honora a su, al que lo hace. De bitru, de la viuda, nazkat, naktat amra. La esposa de la viuda, salió al mercado, y compró lana. abdá glimá, de hudbe. Con esa lana, hizo una capa, importante, ¿sí? Bonita. Que de, kad, navkat, le shuka, mihasyabe. Cuando ella salía, al mercado, se tapaba con esa manta. Re kadnafik, la viuda, le saluye, abamise, umasle, y cuando salía de la viuda, a rezar, lo tomaba, esa capa, y se tapaba con ella. Es decir, eran tan pobres, que tenían un solo abrigo para los dos, o para la mujer, o para el marido. No podían salir los dos cubiertos. Entonces, cada vez que la viuda se cubría con esa, con esa manta, con esa capa, él decía una bendición. Bendito el que me envolvió con este abrigo. Zim Nahara, una vez, estableció, un ayuno, un ayuno público. La viuda, no llegó a rezar en el ayuno público. Ambrín, le dijeron, don Abraham Simón Mengambiel, ¿por qué no vino la viuda? Lo hit, le, si suya, no tiene con qué cubrirse, porque la mujer había salido al mercado, y no tenía cómo ir. Sedarle, glima, de lo que vi, es decir, le mandó, Rabi Simón Mengambiel, una capa, un abrigo, para que salga, para que se cubra, y no lo quiso aceptar. ¿Qué hizo? Demostró a los enviados del Rabi Simón Mengambiel. Dice, de Elí, Sifta, de Amarle, de Sheluja, es decir, levantó, la viuda, la, la alfombra, sobre la que estaba, y le enseñó a los enviados, que había ahí. Hazé, Mayika, fijaos lo que hay aquí abajo. ¿Sí? Dice, Errán, que ocurrió un milagro, que en realidad, levantó, y había un montón de monedas de oro. Dice, Ni Hulonihalí, de Itjane, de Hadenalma, es decir, yo en realidad, no necesito que me mandéis, la ropa, podría tenerla, pero yo no quiero, sacar provecho, de este mundo. Lejenot, minolamas de, Belekaj, eni, coné, ni ma, y por lo tanto, no me compro el abrigo, y comparto que tengo con mi esposa. Hasta aquí, Historia de la Viuda, y el Daz de hoy, que tengamos una excelente noche, Jizku, Reynso. ¡Gracias! ¡Gracias!